No puedo decir que estoy sorprendido. Es decir, yo he oído las evidencias no solamente en este caso, sino antes lo del hermano Tony, lo de Giovanni Fuentes. Entonces, para mí era claro. La sorpresa en este caso era él, Juan Orlando, testificar. Y la gran sorpresa fue él tratar de decir, no soy yo en esta foto. Eso fue un fracaso. Para mí, si se quedó callado, quizás más el jurado puede decir está mal acusado. Porque el papel de Juan Orlando en eso es diferente de lo de Giovanni Fuentes, por ejemplo. Ese es un narco en la calle con camiones y armas. Lo de Juan Orlando es de proteger, dar protección. Entonces, es más duro hacer esas pruebas. Pero se hizo y también él mentió mientras testificaron. Entonces, dos días. Lo han dado todos los chances, pero perdió. ¿Cuánto le podría tocar de pena a Juan Orlando, según su experiencia? Seguramente. En este mismo caso, los dos, el hermano y Giovanni Fuentes, los dos recibieron vida más 30 años. No, yo no lo entiendo bien, porque 30 años después de la vida no existen. Pero eso es lo que hace, porque son varios cargos. Entonces, dan vida para uno y 30 en otro. Entonces, yo no sé si, yo no digo que eso es automático. Yo estoy cierto que él va a tratar de decir que está tan diferente, pero ¿cómo es diferente? Entonces, él va a hacer todo lo posible. Y estoy cierto que va a esperar. Él va a esperar diciendo que su abogado no sirve. Y quizás Tabil está de acuerdo con este. Porque él dijo, yo hice un error de no hacer preguntas al testigo del DEA. Pero había que hacerlo. Y aunque se hizo esas preguntas, para mí el resultado iba a ser lo mismo. Es algo histórico. Para Honduras, para el mundo. Es cierto. Un presidente de otro país y también. Eso es algo. La cosa, hay muchas preguntas que hay que hacer en este país. Porque para muchos años, no solamente Trump, pero también Obama, Biden, todos ellos estaban diciendo que está bien, estamos trabajando con él, estamos peleando con la droga. Y eso fue mentira. Todo mentira. Pero no solamente Juan Orlando Hernández, sino que hay varios funcionarios. Hay mucha lista de espera. No, no. Exactamente. Yo no sé si este caso ya está terminado con eso. Pero lo que yo digo es que hay que analizar. ¿Qué piensas? ¿Que se termina aquí esto o se continúan una lista? Hay más pruebas. Para mí, ellos tienen que seguir. Pero vamos a ver si lo hacen. Quizás ellos van a declarar victoria. Tenemos el número uno ahí. ¿El presidente Porfirio Lobo Sosa? ¿Pepe Lobo? A mí, de lo que se dijo. Si el mismo hijo, si el mismo hijo dijo que está narco, ¿cómo no lo van a hacer? ¿Y los políticos que se dijo que se les dio también sobornos? La cosa, hay que preguntar. No sé si el sistema jurídico en Honduras puede hacer eso. A mí, es mejor que el mismo país lo hace que otro país. Pero eso se hizo y se dijo muchas cosas. Entonces, hay que estudiar bien. ¿Eso nos hace ver mal ante el mundo que en Honduras no se imparte una verdadera justicia y que tenga que otro país intervenir? No es bien. No es bien, pero hay cosas peor. Y yo creo que se ha visto que hay gente ahí que no está de acuerdo con eso. Entonces, eso es bueno. Es un proceso completo y es un día, un paso para adelante.